Vamos a hacer los troncos rodantes, ¿vale? Nos vamos tumbando Nos tumbamos todos, venga, vamos a ir tumbando Tumbaron, tenemos que pegar Tenemos que pegar Pero no las piernas, no hay que estar juntos Claro, ahora el que sale bien, se tupa encima Escuchame, escuchame Ahora el que sale bien, que se tupa encima Tiene que ir rodando por encima de los compañeros Entonces, cuando tú empiezas a rodar y pasas por el primero El primero tiene que ir corriendo y tumbarse aquí Para que siga rodando el tronco El tronco no puede tocar el agua Claro, siempre está el mismo tronco Luego para la vuelta y al lado ¿Cómo rueda el tronco? Vale, a ver ¿Cómo rueda el tronco? ¿Cómo rueda el tronco? ¿Cómo rueda el tronco? ¿Alta boca? ¿Qué no es puntereta, eh? No, ya está, bueno No, ya está, bueno Sí, no, ya está, bueno No, ya está, bueno ¿Qué? Tú tiramos, lo que funciona A rodando, cuando llegas a fin a hacer un más Y sabes si entres lo dan ¿Vale, dale lo a siempre el mismo? ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! 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 多ach, todo a Micho, que él teme tuave. No, no, no se ponga. 1, 2, ya. ¡Chau, chau, chau! ¡Bien, mucherida! ¡Alciso! ¡Bien, mucherido! ¡Estamos, estamos, vamos! ¡Bien, estamos! ¡Vamos, vamos! ¿Qué pasa? ¡Vamos! 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 ¿Qué ganamos? ¿Qué ganamos, no? ¡No, no! ¡Vamos a ver! ¿Qué ganamos, eh? ¡No! ¿Para qué lo ha caído ellos? No, está ahí. ¡Cuidado! 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 ¡Claro! Escúchame... ¡Cuidado! 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 ¿Tomo lo menos? ¡Claro! 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 ¿Qué pasa? ¡Tomo lo menos! ¡Alector no ve más rápido que llevaba! ¡Mira, te jugaste con la gente! ¡Pero sí! ¡ Mayor, reí Halo! ¡Acércate, mas! ¡Alector! ¡Cabrú! ¡Alector! ¡Vamos! ¡No! ¡Hamos galao! ¿Hasta dónde? ¡Hasta el cono! ¡No! 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 ¡Aus! ¡Eh! ¡Aus! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡No! ¡No, no, no! ¡Gracias!